Bueno, esto surge hace aproximadamente cuatro años más o menos, es un emprendimiento familiar. Junto con mi esposa y mis hijos estuvimos viendo el tema del pádel. Yo hace 15 años que juego aproximadamente a este deporte. Y la faltante de canchas acá en la zona, en San Carlos Centro, San Carlos Sur sobre todo, bueno, hizo volcarnos a hacer este proyecto. Perfecto. Esto comenzó en CIS, el proyecto este, hace justamente un año, enero del año pasado, comenzamos con las instalaciones y en julio le dimos fin y inauguramos. Así que, bueno, eso es un poquito el tema. El lugar realmente es muy lindo y las canchas son muy grandes. Bueno, ¿por ahí cuál fue lo más difícil del proceso justamente? Porque me imagino que no habría sido fácil. Bueno, yo tengo la suerte de tener una empresa metalúrgica, en la cual nos dedicamos a hacer galpones y toda parte de herrería, así que a nosotros nos resultó más fácil todo el tema de la instalación. Y las canchas en sí también las hicimos nosotros en mi empresa. Lo que es el césped sintético, que fueron las primeras acá en San Carlos y en la zona que se hicieron con césped sintético profesional, que no hay todavía de eso acá en la zona. Eso es una empresa de Buenos Aires que lo fabrica el césped y el vidrio, bueno, fue adquirido en una empresa de Córdoba, que también colocamos todos nosotros, tanto vidrio, césped, hicimos todo, excepto la parte de albañilería, lo otro se realizó por la empresa Versailles. Eso del césped sintético está bueno que lo menciones, porque también es el diferencial que tiene este complejo. Sí, hoy en día ya han colocado en las otras canchas, por suerte, cosa de estar todos parejos, pero bueno, este es un césped especial, es el que se usa profesionalmente y bueno, es lo único que hay. También le va arena al césped, pero es un césped distinto, tejido, y bueno, la arena va dentro del césped, en los otros ya es más una alfombra sintética en la cual la arena queda arriba. Daniel, hoy en día, ¿cómo están funcionando? ¿La gente puede venir a jugar tranquilamente, obviamente pagando un costo? ¿Cómo es el tema por ahí para aquellos que quieran venir a probar justamente la experiencia de jugar al pádel? Bueno, nosotros abrimos, ya estamos acá a las 10 de la mañana, se abre todo el día, generalmente, ahora que hace calor, bueno, se aflojan poquito los turnos a la hora de la siesta, porque es bastante intenso el calor, aunque estamos techados, está todo cerrado, hay mucha ventilación, tenemos ventiladores, ya después cuando filmes vas a ver que hay ventiladores colocados que ayudan bastante al juego. Merman los turnos después de 12, pero bueno, tenemos un grupo de WhatsApp que somos casi 200 personas, muchos jugadores nuevos, gente de la zona, de los pueblos, de las localidades vecinas que vienen a jugar, y con ese grupo, bueno, yo voy mandando y se van armando los turnos, se arman entre ellos, son turnos de una hora y media, en este momento está costando 2.400 pesos el turno, nosotros le proveemos pelotas, hay paletas también para aquel que no tiene, y bueno, si no, en las redes sociales nos pueden encontrar como las palmeras Padel Indoor, y si no, a través del número de celular. Funcionan también los fines de semana, me imagino, porque además también vemos todas estas mesitas que están afuera, que realmente es muy lindo por ahí para quedarse con amigos y demás. Funcionamos como cancha de Padre y también funcionamos como bar. Hacemos comidas rápidas, pizza, hamburguesa, choripanes, sándwiches de milanesa, papas fritas, bueno, de todo un poco. Y bueno, la verdad que sí, estamos de lunes a lunes, muy contentos, fue muy buena la aceptación de parte de todos los jugadores de toda la zona, de los de acá, de la localidad, así que... Pero como te decía, yo hace 15 años que estoy en el ambiente, he ido a jugar a muchos lugares, muchos torneos, y me conocen por todos lados, así que ya van dos torneos que hicimos, y bueno, el último hemos traído jugadores de mucho nivel, de segunda categoría, y esto estaba todo lleno, explotaba, rebalsaba, así que fue algo que nunca se vio acá en San Carlos y en la zona, fue algo espectacular. ¿La idea sería en 2023 seguir haciendo algunos torneos? Sí, vamos a seguir haciendo torneos, estamos haciendo cada 15, 20 días torneos internos, como le llamamos nosotros, Super 8, para darle la posibilidad a los chicos que recién empiezan, sea principiante, séptima o sexta categoría, pero bueno, torneos grandes vamos a seguir haciendo. Muy salteados, muy de vez en cuando, pero vamos a seguir haciendo. La última que te hago, Daniel, bueno, justamente vos tenés experiencia en este deporte, ¿por qué crees que está creciendo tanto, que vemos tantos nuevos complejos de pádel, vemos famosos que juegan al pádel, ¿por qué crees que ha crecido tanto? Bueno, hay unas cuantas variantes, la primera y principal para mí es que se empezó a transmitir por las redes sociales hace 6 o 7 años, y volvió el boom a Europa, que es la sede en este momento, hace unos años, y de ahí se empezó a desparramar por todo el mundo. Después tuvo mucho que ver la pandemia, la pandemia ayudó muchísimo, este fue el primer deporte que se habilitó a jugar a nivel mundial, porque te pedían, no recuerdo si eran 4 metros cuadrados por persona de distancia, y acá tenemos en una cancha 200 metros cuadrados para 4 personas, o sea, no hay contacto físico, lo único que se tocaba era una pelotita que no transmitía, así que eso le dio mucho valor a todos los chicos que jugaban otro deporte, sea fútbol, básquet, todos los deportes, empezaron a entrenar jugando al pádel, y bueno, ahí es donde quedó todo el tema. Daniel, bueno, muchas gracias, y por último, si querés dejar un número de teléfono, ¿cómo son las redes sociales del complejo para aquel que quiera venir a jugar? Bueno, el número de celular es 034-04-416-811, es mi número de teléfono, el que yo organizo todos los turnos acá, y si no por Instagram, las palmeras pádel indoor. Gracias por ver el video.